Estamos de regreso en Si de Comer Se Trata y ya estamos en nuestra sección de recetas saludables. Recetas fáciles, prácticas, que nos ayudan a darnos idea de cuáles son las mejores opciones para tener alimentos ricos, saludables, para desayunos o para cenas. Es muy importante saber que las recetas que son presentadas acá son recetas que muchas son compartidas por nuestro público. Así que si quieres compartir una receta con nosotros, contáctanos por vía Facebook en Utsa Clínicas o márcanos al teléfono 403-6992 y con mucho gusto aquí en Si de Comer Se Trata compartiremos tu receta. El día de hoy tenemos una receta a base de una ensalada hecha a base de espinaca, carne de res deshebrada, pasta, aderezo bajo en calorías y aceite de olivo. Hay que recordar que el aceite de olivo contiene aceites omega 3 y omega 6 que nos ayudan a bajar los niveles de colesterol y de triglicéridos en nuestra sangre previniendo todo tipo de enfermedades cardiovasculares. Además los aderezos bajos en kilocalorías contienen todo el sabor y contienen muy poca cantidad de energía y esto nos va a ayudar a potencializar el sabor de nuestra ensalada sin pecar y sin tener calorías de más. Además al utilizar pasta, recordemos que la pasta tiene un índice glicémico bajo y nos ayuda a no incrementar la cantidad de kilocalorías de nuestro platillo. Y la carne de res deshebrada es magra, por lo tanto no contiene grasas que nos puedan dañar nuestra salud. Es una receta muy sencilla, lo único que tenemos que hacer es agregar la espinaca, obviamente previamente desinfectada. Recordemos que la espinaca es alta en hierro y nos ayuda a mantener nuestros niveles de hemoglobina. Esto quiere decir que si una persona contiene alguna enfermedad como anemia, pues obviamente la espinaca nos va a ayudar a combatir este tipo de patologías. El aceite de olivo, como ya platicamos, contiene los aceites omega 3 y omega 6, potencializa el sabor de nuestra ensalada y le va a dar una textura diferente y nos va a ayudar obviamente a que sepa mucho más rica. Vamos a agregar además nuestra carne de res, que ya está cocida y desinfectada. Y le vamos a agregar una porción aproximadamente de 50 gramos para añadir un poco de proteína a la ensalada. Siempre las ensaladas que contienen proteína, pues obviamente nos van a ayudar a incrementar nuestra masa muscular y va a ser un alimento mucho más completo cuando contienen algún tipo de carne o pollo o pescado o le podemos agregar también surimi o podemos agregar también camarones y de acuerdo a tu imaginación podrás variar este tipo de alimentos y tener recetas diferentes. Y vamos a agregar el equivalente a una taza de pasta cocida para tener nuestro carbohidrato saludable en esta ensalada. Esta ensalada está conteniendo proteína por medio de la carne de res deshebrada, carbohidrato por medio de la pasta, fibra que contiene la espinaca, aceite de olivo que contiene el aceite saludable y vamos a agregar el condimento que es aderezo de soya limón sin kilocalorías que nos va a ayudar obviamente a darle un mucho mejor sabor a nuestra ensalada. Estas ensaladas como no contienen una gran cantidad de proteínas y nada más tienen una ración, pues obviamente nos pueden ayudar para que sean nuestra receta para cenas y además las ensaladas que son altas en proteína, pues obviamente pueden servir para la hora de la comida. Esta misma ensalada la podemos repetir a la hora de la comida con una porción más grande de proteína, por ejemplo le podemos agregar salmón aproximadamente 150 gramos cocido o le puedes agregar una taza de camarones o puedes agregar dos o tres barras de surimi o la puedes combinar como tú lo deses. Recuerda que si quieres compartir una receta con nosotros nos puedes marcar al teléfono 403-6992 o nos puedes contactar por vía Facebook en Utsa Clínicas. Si quieres conocer más de las recetas de nuestro programa Si de Comer Se Trata, puedes contactarnos también en YouTube, en Factory Televisión SD y ahí conocerás absolutamente todas nuestras recetas. Nosotros continuamos aquí en Si de Comer Se Trata. Tenemos preguntas de nuestro público quien nos contacta por vía Facebook en Utsa Clínicas y el día de hoy José Espinoza nos pregunta acerca de qué es el hígado graso. Bien, el hígado es un órgano que se encarga de ser el laboratorio de todo nuestro cuerpo. Cuando nosotros consumimos alimentos altos en grasas saturadas, todos pasan por el hígado para poder ser depurados. Además, cuando las personas consumen una cantidad excesiva de alcohol, también el hígado se va recubriendo de esta grasa porque es incapaz de degradarla y de poderla sacar. Es por ello que cuando el hígado se va tapando de esta grasa, podemos tener problemas de obviamente inflamación en el hígado y esto da como resultado que todos los valores de nuestro cuerpo se vean elevados. Además, también tenemos la pregunta de Ernesto Román, quien nos pregunta que cuáles son las bebidas alcohólicas que contienen menos kilocalorías. Bien, Ernesto, las bebidas alcohólicas obviamente no son recomendadas para una nutrición, pero sabiendo que todo mundo las consume, debemos de consumir bebidas que no tengan azúcar, es decir, el whisky, el vodka, el vino y además ahora ya salieron las versiones de cerveza light que también pueden ser consumidas. Yo recomiendo como nutriólogo, si no tienes problemas ni de hígado graso, ni tienes problemas de sobrepeso, que no te excedas entre 5 y 7 bebidas de alcohol por semana. Nosotros continuamos en Si de Comer Se Trata. Estamos finalizando nuestro programa Si de Comer Se Trata y el día de hoy nos acompañó en el estudio el licenciado Carlos Solvera Mijares, quien es el director de Blindática México, empresa diseñada y dedicada a prevenir el bullying en tus hijos. Además nos acompañó en el estudio Blindático, el personaje de esta empresa con quien tus hijos se identifican para poder prevenir el bullying y sobre todo para darles herramientas para tener seguridad. Tú tienes una cita conmigo todos los lunes en punto de las 6.30 de la tarde por este mismo canal para conocer cómo cuidar tu salud y tener una mejor calidad de vida. Recuerda que si nos quieres contactar, márcanos al teléfono 403-6992 o visita nuestra página en Facebook Nutsa Clínicas. Si quieres conocer más de nuestro programa o bajar más recetas, métete a YouTube en Factory Televisión SD y aquí podrás descargar absolutamente todos nuestros programas y tener todas nuestras recetas. Nos vemos el próximo lunes y recuerda, yo Juan Manuel Romero, soy tu nutriólogo. Elige lo que quieres ver, Canal Puebla.